Si te gusta alguien pero no te hace caso, tienes que ver este video Hace una semana vi esto y me funcionó Es una técnica de manifestación Primer paso, ponerte saliva detrás de tu oreja Ahora repite por 7 veces el nombre de esta persona en voz baja Y por último te tienes que...